Todos queremos una Argentina unida, es la diversidad, la democracia es eso. Es el arte de la sinfonía, es el arte de que todo suene bien cuando todos tocamos instrumentos distintos, sabiendo que en algún momento a alguno le toca dirigir la orquesta y a otro tiempo le toca ejecutar un instrumento. Nosotros hoy aquí con Cristina, con Axel, con Sergio, venimos a proponerles que nos sigan acompañando como nos acompañaron en el 2016. Sabemos y saben que un país mejor no es una utopía, que un país mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo sentimos. Reconstruir entonces un país para todos y todas debe ser no solo nuestro sueño, sino nuestro objetivo. Tenemos que hacer un país que merezca ser vivido, volveremos a ser felices, volveremos a ser la vida que nos merecemos en una Argentina que aún no se merece. Gracias.